¿Qué tal amigas, amigos? Sean todas y todos bienvenidos al microinformativo de la hora. Desde Televida, el canal 41, el canal de la familia, seguimos recorriendo las informaciones que están ocurriendo en Jerusalén. Estas son las informaciones. Jesús de Nazaret, el joven profeta de Galilea, continúa en el templo predicando y compartiendo con los miles de peregrinos que se acercan a celebrar la Pascua. Desde el pasado domingo, cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Hasta el día de hoy, la atención de toda la ciudad está volcada sobre Él. Tenemos en estos momentos a Axel Tobar, desde el templo de Jerusalén, con más detalles. ¡Adelante, Axel! Muchísimas gracias. En este miércoles, la predicación de Jesús ha cambiado de tono. No ha habido nuevos enfrentamientos directos contra la conducta de los escribas y fariseos. Más bien, está hablando con comparaciones y parábolas de contenido misterioso y rico. Hoy, por ejemplo, habló de la importancia de estar preparados y vigilantes. Estas fueron una de sus palabras. Estén preparados y vigilando. Ustedes no saben cuándo será el momento. Es como un hombre que parte al extranjero y deja su casa al cuidado de los servidores. Y a cada uno le da un trabajo. Y al portero le manda estar despierto. Lo mismo ustedes. Estén despiertos, ya que no saben cuándo regresará el dueño de la casa. Puede ser al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de repente y ustedes se los encuentre dormidos. Lo que les digo, se los digo a todos. Estén despiertos. Eso es todo por el momento. Axel Tobar estuvo con ustedes. Regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Axel, por tu reporte. Uno de los discípulos de Jesús, de nombre Juan, hizo comentarios sobre esta parábola del Maestro. Juan dice que el hombre que se va al extranjero es el mismo Jesús que está terminando su misión en esta tierra. Los servidores a cuales confía su casa son los discípulos y seguidores de Jesús que ahora quedan como responsables de este grupo, de esta nueva familia. El portero, según las palabras de Juan, es Pedro, el pescador de Cafarnaún, a quien Jesús una vez confió las llaves del reino. Jesús invita a los suyos a estar alerta, atentos, vigilantes, porque Él puede regresar en cualquier momento. Les invitamos a mantenerse en sintonía con Televida durante toda esta Semana Santa, ya que le estamos dando seguimiento a los hechos y palabras de Jesús, el joven profeta de Galilea. Les ha hecho compañía Eduardo Payano. ¡Gracias!